Y ya está Bueno, lo del coche es súper fuerte Estamos flipando No voy a poner eso, pero bueno, mira la mosca Es que si me estás mirando me da Bueno, ya hemos llegado a casita Y... ¿Qué digo? Venga, ahí me ha ido tú Bueno, hemos llegado a casita Como estamos reventados, que no hemos parado en todo el día Vamos a ponernos las zapatillas Y vamos a ver una peli Y mañana vamos al rastro Si nos levantamos Sí, claro que nos vamos a levantar ¿Cómo que si nos levantamos? Nos levantamos Por un precio Base Esto no sé si lo vamos a costar Si no, porque no me sé explicar Entonces Es lo que hay Hay muchísimas tiendas Y está todo a súper buen de precio Súper buen de precio Va a diluviar Hemos salido ya del sitio Vamos a casita Hola Como veis, me acabo de despertar Estoy súper abrigadita Porque tengo un frío Y pues nada Como es Finde Y me he perdido un poquito tarde Voy a hacer para desayunar churro Con chocolate Con chocolate Bueno, pues ya estoy lista Vamos a ir a alquilar un coche Y... Os grabaré un poquito y tal Y luego voy a comer A cenar A merendar Si podemos Y... Les voy a tomar Ya tenemos un cochecito Guay ¿Qué hora es? Vamos a llegar súper pronto a comer 12 y 25 Pues si queréis que notemos Tardamos media horica Llegamos a la una No tenemos que aparcar Así que aparcamos Y todo el rollo Vamos para la zona Y si queréis Hasta que hagamos tiempo Pues vamos Nos pateamos un poco aquello ¿No? ¿O qué? Bueno, pues ya vamos a llegar El primer restaurante Que se llama Su cita café Que creo que es mi restaurante Como aburrido Y pues nada Vamos a empezar a comer Vamos a pedir Y ya... Comemos Me he venido al baño Para enseñaroslo Porque es súper bonito Y es algo que a mí me llamó Muchísima la atención Y me he dado que hacer un plano Bueno, esto no he venido al baño ¿Esto qué son? Famosas Yo solo lo he probado nunca Es bueno Me va a caer ¿Qué tal? Déjame ver el interior Está quemado de IVA, ¿no? Está muy bueno Pero a mí me gusta Es mete con la salsita esta De aguacate Y con sol Que la piscina arriba Dices Al de Juan Carlos I No El de Juan de Borbón Prueba, lo mismo Ah, el edificio El edificio Pues al lado Hay unos blancos Que acaban de terminar Sabe a... Te lo juro que sabe a... A carpaccio Ah, carpaccio De ternera Te lo juro ¿Cuál te produce el piquema que la pierna? No, sabe súper... Qué bueno, qué bueno Es crudo, atún crudo Es Espera, ¿se ve bien? Esto se ve ahí Sí 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 Es que tiene un nombre raro De edificio Claro Oye, a lo mejor Este es tan... Chin Chin Una, una, dos Y tres Mmm Supremo, supremo Qué rico El foie El espejituna Y los negris Gracias El de salvo, como hay no se ve, wasabi Atún, de toro Y de mantequilla Un poquito hay que pondear el foie Con la mano Gracias 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 Bueno, ya hemos salido del restaurante Que súper rica la comida Espero que os haya Gustavo los clips Porque de verdad que estaban buenísimos Y que se haya visto bien Y luego Ahora a lo mejor vamos a merendar al Starbucks A tomar un cafelito Y ya pues Os puedo ir amando Se me sube, sorry Ay, que hay parte de arriba Hay parte de arriba, ¿ves? Está muy bueno Me encanta el vaso Lo que va muchísimo ¿Qué ha pasado? Ay, la vida esta Un cabroncete que nos ha pegado el coche Pero muchísimo Estaba aparcado el coche Pero pegado que nos ha subido encima Pues de milagro O porque no era más grande el coche Porque no ha podido Pero es que el coche estaba súper estropeado Ahora ponemos las fotos Sí, lo tenía reventado Tenía el faro pegado con fiso Sí, lo tenía fatal Y las ruedas Una de las ruedas no tenía Capacuegos Eso Estaba fatal Y claro, llegamos y estaba súper pegado O sea, el morro estaba pegado con el culo A nuestro coche Pero a tope Ya he llegado a casita Por fin Y son las 7 O sea, que ahora me pondré a ver una peli Y cenó en casa Porque Hacía mucho frío Y nos hemos venido Y me han dicho Bueno, me lo he pasado súper bien Hoy Hemos comido súper bien El sushi Es que me encanta Mis dos platos favoritos son El pez mantequilla O sea, si vais Tenéis que pediros Pez mantequilla Con trufa Nigiri Nigiri de guayú Luego Una pizza que he descubierto hoy Que Se llama pizza Pero no es pizza Es como una Como un pan crujiente Con Atún crudo Y Lleva como orégano Y aceite Buenísimo Increíble ¿Qué más? Ah, bueno El rol De atún picante Buenísimo también Y Buah, y el postre del brown Y estaba buenísimo Yo que si es que me encanta todo eso So dark The con Of man Tan oscuro El engaño Del hombre No Dice más que eso ¿Es otro anagrama? ¿Puede descifrarlo? Bueno, me voy a dormir Aunque son las once Prontito Pero mañana Hemos quedado Para ir a ver el rastro Así que voy a intentar Levantarme prontito Así que pues nada Buenas noches Buenos días Hacenme un cafelito Para Espabilarme y tal Y ya pues Nos vamos al rastro Y A ver qué tal está Porque no he ido nunca Y tengo muchas ganas de ir Porque Como nunca me levanto tan pronto Como para poder ir Pues al final nunca voy Pero todo el mundo dice Que está súper chulo Bueno, ya Estoy vestida Estamos en el rastro Y ya Y ya Y ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos comprado pan, un pan redondo, una napolitana que la vamos a comer ahora con un café y dos colines súper larguitos. ¡Enormes! Bueno, ayer nos pasó que casi no tan, y hoy, mira, a ver cómo sacamos el coche de aquí, porque mira. No hay hueco. Milicentímetros, y aquí... Así que pues nada, nos tocará comer aquí y esperar a que la persona se decida a mover el coche y a venir. Oye, ¿y si invitamos? Sí, claro. De lo malo. Al final hemos tenido que llamar a la policía porque hemos intentado sacarlo, pero es que es imposible. O sea, le hemos movido un mínimo. Y como el coche no es nuestro, pues no queremos hacerle nada. Bueno, mientras esperamos a la policía, nos enseñamos las bandas que nos hemos comprado. Esta... Esta... Buenísimas de la muerte. Y esta. Y además súper suavitas. Bueno, estamos esperando a que venga la grúa porque al final han decidido... Que lo mejor es que venga la... O sea, no, lo mejor no. Lo único que podemos hacer es que venga la grúa. Pero me querían cobrar a mí la grúa. Sí. Porque soy yo el que ha notificado. Y menos mal que le he hecho fotos al coche antes de irme. Antes de que estuviera aparcado. Porque si no... O sea, antes de que aparcar a este... Hemos echado fotos cuando lo hemos aparcado, nosotros nada más. A las 11 de la mañana. Sí. Y menos mal. Y les hemos enseñado las fotos porque si no hubieran dicho que hemos sido nosotros los que hemos aparcado mal... Pues nada. ¿Ya cuánto tiempo íbamos aquí? ¿Dos horas? Por ahí. Y lo que nos queda. Hasta que venga la grúa y saquen nuestro coche. Porque el otro no lo pueden sacar. Como supuestamente está bien aparcado. ¿Vale? 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 ¡Vale, vale! ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Y ya? ¡Vale! 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 ¿Vale? Bueno, ya está. Después de una larga discusión de si ir o no a cenar. Al final hemos decidido que sí y pues me he cambiado. Porque va a hacer más frío y tal Y no se me apetecía ponerme en plasma de noche Estamos llegando Hemos visto la terraza y es súper buena La casa de sus tíos O algo así, sus primos ¿Cómo se hace? Me pone mucho Gracias ¿Y cómo nos lo comemos? Ahora nos ha entregado un par de platitos Vale, nos han servido patatas fritas Con el entrecote Y puedes pedir la cantidad que quieras Pero no de entrecote, sino de patatas cariño ¿Ah sí? Creo que sí Me suena un poquito el platito Es que si no lo voy a quitar con más masa Más en la arena Espérate que te voy a poner salsa Es como salsa a la pimienta O algo así Está buenísimo Es una ensalada que está buenísima también Que es solamente lechuga Pero lleva como un aliñado súper bueno Luego el entrecote con una salsa súper rica Que era como salsa a la pimienta O algo así buenísimo Y patatas fritas Las que tú quisieras O sea, podías repetir las veces que tú quisieras Que la habitación Se nos gustó De las que aquí Mira, pues De las que Se nos gustó Me Ens 퇴co ¿Cómo está? Eso queso, ¿no? Lo blanco. Le da un toque. Parmesano. Parmesano. Qué bueno. Lo tienes que probar. Por el... 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 Gracias. Mmm... Mamma mía. ¿Qué sabes? ¿Por qué llena esto? Con pesamel. Vamos, calla. Mira, tiene... Para morir. Para morir. ¿Seguro? ¡Ja, ja! ¡Mimia! ¿Cuántas de ellos son? ¿Cuántas de ellos son? Qué rico De pera Buenísima ¿Por cuántas? Buenísima Y nueces por encima también Qué bueno Mira, mira, mira Mira, mira ¿Cuántas de ellos son? ¿Cuántas de ellos son? ¿Cuántas de ellos son? Está todo buenísimo Esa escapulada Ni una marsala Dos carpone Lo repetimos Medicinis Un par de capas, ¿no? Un poco más de café Más vino marsala Dos carpone Un poco de cacao Y ya estaría ¡Guau! Qué bueno Está espectacular Un chorrado De alzheimer Y carcelero Bueno, os voy a enseñar porque me he comprado este bolso Mejor que lo de hoy O por aquí Y pues nada, súper mono Tiene una correa Fue hasta un bolso básico pero es que no tenía negro Es que necesitas la gracia porque yo ni una estupa Estamos en busca del coche perdido Lo hemos aparcado En la segunda planta, en plan de abajo Pero no sabemos dónde está ¿A que no? No Carlos Ahí está Acabo de llegar a casita Son las 8 Son las 8 Y me ha pasado súper bien Hemos estado súper a gusto Porque aparte ha hecho un tiempo buenísimo Y... Hemos ido al outlet de esta mañana Que era un outlet de Getafe Que se llamaba The Style Outlets Que está todo a súper buen precio Y... Me he comprado un bolso que necesitaba uno negro Y me lo he comprado en Parfois Por... 10 euros o así Creo... No... 12 euros creo que me ha costado Que está súper bien Queríamos haber estado más tiempo Solo que... No hemos podido Porque... Tenemos la reserva de la comida A las 3 y cuarto Y como que hemos llegado al outlet Pues sobre las 12 Entonces... Hemos ido súper rápido y tal Entonces pues ya hemos ido Al Numa con un pilio Que está súper rico De verdad súper recomendado Súper súper recomendado Y además es precioso Bueno... Y... Después de comer Nos hemos ido a tomarnos un café Al Estargas Que está súper rico Y luego nos hemos ido de tiendas En plan... Pues más o menos las que había cercanas Hemos ido a... A Cristina Ori A echar un vistazo A algunas tiendas que había por ahí Muy bonitas Y ya pues eso Veremos una peli Cenaremos Y ya pues hasta el día de mañana Así que buenas noches No hemos hecho nada Hemos comido fajitas Súper rico Que las he hecho yo Y... Vamos a ir a Primark A ver si le compré un fajitas Y... También porque mi amor Quiere comprarse... Un... Mini... Fingers De esos... Un monopatín Para deditos Así que... Tenemos que ir a una tienda de patinajes Skate 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 Venga con los pa amplio planos Tengo muchísimo frío... Es que solo llevo esto... Pero claro, yo pienso... No va a hacer tanto frío... Que vacilón niña... Y ese negro también es... Un mono... Niña, sento que me han visto... Que no me ha gustado... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos un poco tristes, pero bueno, vamos a intentar grabar ya lo que podamos y las pedidas de lactación y tal, y pues eso. Muy bien, gracias. ¿Tenéis hambre o no? Espera bebé, que yo sí, yo sí tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!